Este es el piruloco de nuevo, ya tu sabes, me quedé con la alegría y boté la amargura De la calle verdad, de la calle de abertura, pa' que sepa, viste De la calle del alma, de la calle sentimiento, de la calle corazón Un poco loco, pero sin perder la razón Pa' que sepan, ma' na' Yo soy de la calle Yo soy de la calle, de abertura, de la calle corazón Yo soy de la calle De la calle que no hablan, porque hablan lo peor Yo soy de la calle Siempre con lo mismo Tu sabes como es, que nosotros vamos a fuego Esto es, vida corazón y alma, sin amarrar el fuego ¿Qué pasa? Sabes que nosotros somos este linda Como que se han olvidado de nosotros Y el piruloco, y el piruloco, y el piruloco, y el piruloco, y el piruloco Otra vez, y otra vez Me gusta Yo soy de la calle Oye Calle, 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 que me has dado tanto Yo soy de la calle Oye De la calle mía hay que salir, ya tú sabes, durísimo, durísimo, durísimo. O gana, o gana, tú entiendes. Día de un granote a ver si es verdad. Oye, yo quiero ver si tú eres calle, 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 de verdad. Día de un granote a ver si es verdad. Échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá a ver si es verdad. Yo soy de la calle paciencia, yo soy de la calle resignación, de la calle haciendo buche, de la calle corazón. Yo soy de la calle sacrificio, la calle calma, la calle valor. Yo soy de la calle humildad, de la hermandad, de los palantes, de la calle los deportes del musicón. Yo soy de la calle decencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento, de la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición. De la calle El Familión, de la calle El Amor, que calor De la calle no me quito, yo sigo tratando Oye, de los que poco a poco, poco a poco, Dios los va ayudando Sabe que esto es, sin remedio y sin moción Los inteligentes sin educación, que cosa, amaría Ya que yo nací en un Londres municipal Planchando calle y doblando esquina, eso es lo mío Muchachos Que yo a la gente de la calle Los de abertura Chugar de aquí, melaza pura Piruloco